Los jóvenes del Cesar son líderes que trabajan para defender sus derechos colectivos y el gobierno del Cesar, palda las acciones que permitan fortalecer su labor en este territorio. Por esta razón posesionó al Comité Departamental de Juventud Vigencia 2023-2024. Posicionamos a 13 consejeros de juventudes departamentales, tienen una labor muy importante de articular una agenda con los entes territoriales, con la gobernación del Cesar, de tal manera que se incluyan dentro de los importantes proyectos, estrategias, programas a toda la población juvenil y de juventud desde el departamento del Cesar. Este comité estará representado por 15 consejeros, 6 de zona norte, 8 de zona centro y 7 de zona sur, quienes de acuerdo a la ley estatutaria 16-22 de 2013, actúan como mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, que permiten la interlocución de los jóvenes con la institucionalidad y el posesionamiento de los temas juveniles en la agenda pública, política, institucional y gubernamental. Mi nombre es Eliazid Santofimio Cantillo, consejero de juventud del municipio de Bosconia y delegado departamental por este mismo municipio. Los consejos de juventud juegan un papel muy fundamental, ya que sabemos que los jóvenes no solo somos el futuro, sino también el presente de los diferentes municipios, departamentos y Colombia como tal. Nosotros hacemos veduría sobre la gestión pública en temas de juventud y se han ido abriendo los espacios poco a poco y esto jugamos un papel muy fundamental en eso. La importancia de la juventud en el departamento del Cesar es muy importante para tanto todos los jóvenes del Cesar. Nos jugamos en esos momentos la democracia, donde en esos momentos el consejo departamental fue elegido para ser veedor de todo el tema de la juventud en nuestro departamento. Le agradecemos también a la gobernación y al jefe de políticas públicas por darnos ese espacio para iniciar un nuevo proceso en el departamento del Cesar. Gracias.